El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario de College. Diario de College. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Diario de College, producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelen y antes de empezar, no quiero, debo pedir una disculpa por mi mamarrachesco desempeño el día de ayer. Yo qué pasa todos los días antes de grabar, me fijo un segundo de notificaciones de noticias que tengo activadas de un par de periodistas muy grosos de college football y nada, vi el tuit en chiste de Brett McMurphy diciendo que como Kirby Smart había dicho que todos los equipos de la SEC tenían que estar rankeados. Al día siguiente la NCAA, digo la AP Poll, había anunciado rankear los 133. Bueno, yo no chequeé y pensé que era en serio. En fin, mamarracho, papelón. La verdad es que no, no le doy bola a la AP Poll y bueno, lo vi, pensé que, o sea, no lo chequeé. Dije, ah, bueno, mira vos, ok, algo que no me interesa mucho, ahora pasarán a interesarme menos aún. Y bueno, seguí adelante como si fuera real, así que vergüenza de eso, a mejorar y pido perdón. Pero, 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 ¿qué sucedió ahora? ¿Qué noticia tenemos? Sí chequeada y muy importante. Tess Walker, el wide receiver de North Carolina, uno de los mejores wide receivers que entraron en Transfer Portal vía Kent State, finalmente tuvo su elegibilidad aprobada por la NCAA. Ahora, el papelón que hace la NCAA, como insiste en ponerse en el papel de nene caprichoso, es realmente lamentable. O sea, incluso cuando toman la decisión correcta, siguen siendo lamentables. Dice, bueno, el comunicado. El staff decidió o determinó que la nueva información califica a Tess Walker para una habilitación de su transfer. La información no había sido hecha disponible anteriormente por North Carolina, a pesar de las múltiples oportunidades de la universidad de hacerlo. Y que dijo el presidente de la NCAA, Charlie Baker, si el staff de UNC no se hubiera comportado del modo en que lo hicieron y hubiera sometido esta información hace semanas, todo este desafortunado episodio podría haber sido evitado. ¡Mamá, hermanito! Después, bueno, apareció correctamente el Athletic Director de North Carolina, Baba Cunningham, diciendo, estamos felices de que Tess Walker ahora está elegible para jugar y disfrutando de lo que ama hacer. Sin embargo, la justificación proveída por la NCAA el día de hoy no es precisa. La universidad sometió toda la información necesaria y documentación a medida que fue hecha disponible a nosotros al momento y todavía creemos que Tess estaba a la altura de todos los estándares. O sea, cumplía con todos los requisitos para la habilitación a principios de agosto. No está claro por qué la NCAA demoró tanto a hacer la decisión correcta entonces, pero estamos complacidos que ahora hayan tomado la resolución adecuada. En fin, una excelente arma que suma a Drake May y es ofensiva de North Carolina y realmente, bueno, creo que van a desbloquear un nuevo nivel. Creo que van a querer todos mirar ahora a North Carolina a partir de ahora porque lo escuchaba a Gio Biggers hablar justamente ayer en conferencia de prensa que lo tuvimos. Vayan a seguirnos a arrobaNFL en NoHuddle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram y ahí podrán encontrar la pregunta que le hice yo a Gio Biggers. No fue esta de la que voy a hablar ahora, pero sí habló de la importancia de Tess en la práctica y de cómo los estaba ayudando a los defensive backs y a la defensiva en general y cómo realmente se notaba que es un jugador diferente y un talento de NFL. Y tengan en cuenta que Gio Biggers sabe de lo que es ir en la práctica contra jugadores NFL. A George Downs lo estamos viendo teniendo mucho éxito para los Indianapolis Colts y Antoine Green también era parte del equipo el año pasado, ahora juega para los Detroit Lions. Entonces sabe de lo que habla y hablaba muy bien de Tess Walker, su talento y cómo se nota que es realmente un diferencial y una amenaza vertical impresionante. Así que, bueno, gran noticia que finalmente se haya hecho justicia y que la NCAA haya dejado de lado su absurdidad, pero eso. Ahora sí, hablemos del tema que quería hablar hoy y va a ser medio muy engorroso y complicado de seguir por momentos y les pido disculpas. Pero quiero plantear escenarios en los que la SEC no llegaría al College Football Playoffs porque vi que se habló mucho de esto durante la semana preguntando en grupos de WhatsApp sobre temas a tratar o ideas de episodio para hacer. Y recuerden que pueden también escribirnos a arroba nfl no jadel en Twitter, yo no tengo acceso a esa cuenta, voy a estar atento, o si no a arroba luchochateline, c-h-a-t-l-a-i-n, me pueden escribir a mí para cualquier tema, predicción, idea, debate, pregunta, cosa que quieran escuchar, debatir, lo estaremos haciendo, los estaremos incluyendo. Pero muchos me comentaron de qué pasa con la SEC y qué pasa si no llegan a los playoffs. Bueno, esta semana es trascendental para eso, así que hablemos un poquito de las implicancias que tiene esta semana para el playoff. Primera vez que hablo del College Football Playoff durante la temporada regular, pero vamos a hacerlo porque hay muchos partidos realmente trascendentales. El primero es el partido de la semana, Red River Showdown Shootout Rivalry, lo que sea. Texas o Oklahoma. Dudo que el ganador de Red River pierda un partido en lo que resta de la temporada. Esto va a ser por escándalo el partido más difícil que cada uno tenga que enfrentar en lo que queda del calendario, y lo dije en mis predicciones de temporada, pero ahora estoy incluso más convencido de que esta va a ser la final de la conferencia y que tendremos revancha. Así que especularemos en estos escenarios con que el ganador del encuentro no tendrá más de una derrota en su haber. Ahora, los últimos tres campeones de la Big 12 tuvieron al menos dos derrotas en conferencia, no en total en conferencia. Así que uno nunca sabe, pero veremos. Yo creo que ninguno de los dos va a tener dos derrotas. Analicemos escenarios. Oklahoma le gana este sábado a Texas, pero pierde la revancha y no es campeón de conferencia. No va al College Football Playoff. Por más que tenga récord de 12-1, tendría una sola victoria de calibre y no sería campeón. En ese escenario yo creo que sí debe ir Texas, campeón de conferencia, con una sola derrota ante un rival que seguramente termine rankeado en el top 15 o top 10 quizás, y posiblemente con la mejor victoria en toda la temporada en Alabama, tendría que ir y, viendo cómo viene la temporada, posiblemente como número uno. Del otro lado, si Oklahoma pierde este sábado, pero le gana a Texas el juego de campeonato, también tendrían que ir. Campeón de conferencia con una sola derrota y victoria ante Texas, que llegaría a ese juego de campeonato invicto y rankeado dentro del top 3 seguramente. Oklahoma adentro y en ese escenario díganme por qué no entra Texas. Una sola derrota ante un equipo de playoffs sería exactamente lo mismo que Michigan o Ohio State el año pasado. Otro escenario para barajar, pero que no veo de ninguna manera, Kansas State no pierde nunca más. Tendría una victoria como visitante en Texas, otra victoria ante Texas u Oklahoma en el juego de campeonato y adentro. Esos son los tres escenarios que veo para la victual. Al de Texas campeón de conferencia con una o cero derrotas, hoy le doy al menos un 80% de chance de suceder. Saben que en mi predicción de temporada los tenía 11-1 siendo su única derrota a Alabama y viendo que son incluso mucho mejores de lo que esperaba que fueran, no creo que pierdan contra nadie. Al de Oklahoma campeón con una sola derrota o ninguna lo veo mucho menos probable, pero para nada imposible. Y al de Kansas State sí que no le doy chances, simplemente lo quise barajar. Fin. Vamos a la ACC. Clemson ya tiene dos derrotas de conferencia. Incluso si fueran a no perder nunca más, si amo un fútbol y de la copa, no me importa que sean campeones de conferencia ganándole a Florida State en la final. El comité no los va a dejar entrar. ¿Qué puede pasar entonces? Florida State campeón con una sola derrota seguramente iría porque tendría victorias ante LSU, Clemson, Duke, Miami y quién? Clemson, Duke o Miami otra vez, North Carolina, adentro con una derrota. ¿Quién más puede ir? La veo difícil. No se ve en equipos lo suficientemente dominantes en esa conferencia como para ser campeones invictos, ni siquiera con una sola derrota. North Carolina ahora con Tess Walker es un gran equipo, pero a sus fanáticos los tienen muy acostumbrados al sufrimiento con debacles como NC State en 2021. Y me parece que al menos un partido se les va a escapar de forma muy cruel. Duke ya tiene una derrota y hablamos esta semana de cómo sin Riley Leonard va a tener al menos dos más. Miami después de esta semana inicia un trayecto de en North Carolina, Clemson, Virginia, Athens State, Florida State, Louisville. Literalmente imposible que salgan de ahí con solo una derrota. Y si lo logran, no sé cómo hacen para jugar después la revancha contra alguno de esos en la final de la conferencia. La ACC o lleva a Florida State campeón con una sola derrota o no lleva a nadie. Y Florida State subcampeón con una sola derrota en ese juego de campeonato creo que tampoco va. La Big Ten es claramente la más interesante. Hoy tienen dos equipos en el top 4 y tres en el top 6. Y planteo el siguiente escenario. ¿Qué hacemos si los tres grandes sacan un triple empate y terminan 11-1 la temporada regular? No me pregunten cómo sería el tiebreaker y quién iría a la final, pero ¿qué hacemos con ellos? El campeón de esa conferencia con una sola derrota va sí o sí. ¿Los otros dos? Y a ver, pido perdón porque no sé cómo funcionaría. Voy a dar nombres hipotéticos, pero esto es algo que en el escenario del triple empate sí o sí va a pasar. Imaginemos que Ohio State pierde con Penn State pero le gana a Michigan y gana la conferencia. Penn State no tendría que ir también. O Michigan le gana a Penn State pero pierde con Ohio State y gana la conferencia. Ohio State no tendría que ir. Y la última. Poner que Penn State le gana a Ohio State, pierde con Michigan pero gana la conferencia. En ese único caso creo que Michigan no tiene el beneficio de la duda porque su temporada dura dos partidos y habrían perdido uno de ellos. Ohio State sería el más beneficiado en el triple empate aún sin ser campeón de conferencia por la victoria de Notre Dame. Michigan creo que tendría que ser campeón sí o sí y Penn State quizás lo mismo. Aunque tiene un calendario levemente más complicado que Michigan. Pero bueno, mucho tiempo se me fue en el que sería el escenario más divertido en la historia del deporte. Debatamos otros. Un campeón invicto de esa conferencia es el número uno creo que indiscutido sobre todo si fuera Ohio State por la victoria en Notre Dame. Vamos a la mejor conferencia del college fútbol nos vamos a la Pac-12. Lo primero que voy a decir es que veo 100% imposible que tengamos un campeón invicto de esa conferencia. Tienen tres equipos dentro del top 10 cinco dentro del top 15 y todos juegan entre ellos. Se van a terminar matando entre sí. Un campeón de esa conferencia con una sola derrota tiene su lugar en el college fútbol garantizado y la única forma en la que deberían no ser el número uno es si Texas, Georgia o alguien de la Big Ten son campeones invictos de conferencia. Posiblemente ese escenario nos diría que el campeón de la Pac-12 no deja de ser el mejor equipo del país y tal vez sería el favorito a campeón nacional pero el comité va a favorecer al invicto sobre todo si es el bicampeón nacional. Ahora, nunca un equipo con dos derrotas jugó al college fútbol playoff bajo este formato. Sabemos que LSU en 2007 fue campeón nacional con dos derrotas y yo he trazado muchas veces esta temporada el paralelismo entre aquella temporada y esta pero veo muy difícil que un campeón de la Pac-12 con dos derrotas vaya al college fútbol playoff. Y entonces llegamos y vamos a la SEC y planteo la misma pregunta de con la Pac-12 a un campeón de SEC con dos derrotas le damos el beneficio de la duda este año puntual de la SEC con lo floja que está comparada a años anteriores pongamos a LSU o al perdedor de Alabama A&M este sábado. Las mejores victorias de LSU serían este sábado contra un Missouri rankeado en Alabama y contra un A&M seguramente rankeado. Yo creo que eso no alcanza. Todos esos equipos seguramente tengan al menos dos derrotas en su haber Alabama o A&M ya las van a tener este sábado y ese partido es un tema enorme porque prácticamente te elimina a la SEC West, creo yo. Saben que el año pasado fue la primera vez que esa división no fue al college fútbol playoff, ¿no? Fue Alabama absolutamente todos los años salvo el año de LSU. Así que si pasa dos veces seguidas sería tremendo. El ganador de Alabama A&M estaría obligado a no perder nunca más y claramente iría. ¿Pero puede no perder nunca más? Esa es la gran pregunta. Y vamos al este de la conferencia. Este fin de semana le define la vida entera a la SEC y por eso estoy haciendo este episodio ahora. Pongamos que Georgia pierde este sábado. Saben que yo vengo diciendo desde pretemporada que Georgia alguna vez va a perder esta temporada regular y viendo que no son tan buenos como los equipos del bicampeonato estoy bastante tranquilo con mi predicción. Pongamos que pierden ahora. Un Georgia campeón de conferencia con una sola derrota obviamente va sobre el bicampeón nacional. Cero chance de que los dejen afuera. Un Georgia campeón de conferencia con dos derrotas no va ni a palos. El calendario es demasiado fácil y no se mostraron dominantes en ningún momento. O sea, siguen sin cubrir una línea de apuestas en ningún partido. No se gana en el beneficio de la duda. Afuera. Vamos con Kentucky. Si le gana a Georgia, ¿cuántas derrotas va a tener? Le quedan Missouri de local la semana que viene. Semana libre. Tennessee en casa. Alabama en casa. Y cierran en Louisville. No ven al menos una derrota en todo eso. No son todos consecutivos los partidos. Pero no ven al menos una derrota. Con otra extremadamente probable en la final de la conferencia. En Missouri, perdón, pero no confío. Ahora a LSU y en Kentucky. Y después de un par de semanas tienen en Georgia y Tennessee consecutivamente. Pierden al menos dos y otra cosa. Entonces, las únicas chances de la SEC para ir a playoffs son un Georgia campeón de conferencia invicto, que perdónenme, pero no la veo, o un Georgia, Alabama o A&M campeón con una sola derrota. Y ahí analicemos qué tenemos. Un campeón de la Pac-12 con una sola derrota este año, este 2023. Y olvídense, de sus preconcepciones sobre ambas conferencias previas a esta temporada, en 2023 vale más el campeonato de la Pac-12. Campeón de la Victual con una sola derrota, sobre todo si es Texas, vale más, sobre todo si el campeón de la SEC es Alabama. Tenés el tiebreaker. Y en el escenario que Oklahoma pierde el sábado pero le ganan la revancha a Texas y es campeón con una sola derrota, quizás valga más el de la SEC pero es parejo. Entonces dijimos, campeón de la Pac-12 con una sola derrota y Texas campeón con una sola derrota. Vamos a la ACC. Florida State campeón con una sola derrota, ¿no vale más? Probablemente sí. Tendrían muchas victorias muy importantes que ya enumeramos. No creo que el campeón de la ACC tenga una sola derrota de todos modos, sea quien sea, para mí tendrá al menos dos pero supongamos. Ya tenemos tres que yo creo valen más. y el campeón de la Big Ten con una sola derrota salvo tal vez que sea Michigan que habría perdido el 50% de su temporada de dos partidos, yo creo que también vale más. Y listo, chau. Cuatro campeones con mejor currículum que la SEC y el College Football Playoff de cuatro equipos se despide sin su reina suprema la SEC. ¿Creo que va a pasar? No. No, realmente no creo. Pero ojalá. Y quería hacer todo esto simplemente para reflejar la importancia de este fin de semana y cómo no se pueden perder los partidos de Georgia, Kentucky y Alabama, Texas A&M. Previas de estos partidos las pueden encontrar en Red Shirt Podcast en cualquier plataforma en la que estén escuchando este episodio. Pueden, ahora que termina, ir a escuchar Red Shirt Podcast para las previas que hicieron Dieguito y Dieguito Dupont y Albert Murillo de lo que serán. Y bueno, mañana estaremos nosotros hablando de esos partidos. Recuerden seguirnos en arroba NFL nohadel tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Visitar nuestra página web nohadel.com.ar liken, comenten, suscríbanse, cualquier idea o predicción, sugerencia, lo que tengan ganas de agregar, lo estaremos haciendo y debatiendo. Muchísimas gracias por estar del otro lado abrazo grande para todos. Chau, chau.